Esto es X-Men, perdón, perdón, dejen el relajo, segunda temporada Presentamos a Vivi, agnósticamente agnóstica J.R., aprendiz de brujo, escéptico, perdón Carlos Belón, el soldado de Dios, Apolojeta, Apolojeta El iluminado J, polímata, erudito, gurú y cristiano pentecostal Si Dios tiene que matar a tú el que está viendo este video, contarle que su propósito se cumpla, él lo va a hacer Dejen el relajo, segunda temporada Este programa viene gracias a Valdesma Cuando el pueblo del Señor, espérate, espérate de ahí, porque tú estás como medio sonso Tú tienes que darle como calor a esto, oye Valdesma, Valdesma es una empresa que tiene todos los servicios de cristalería Puerta, ventana, gabinete, baño en cristal Todo lo que tú necesites en en cristal, te lo tiene Valdesma, dejen su loquera, señores Tenemos las mejores ventanas, tenemos los mejores diseños, señores, dejen su locura Estamos en más de 15 provincias aquí en el país, tenemos envío al país completo, Valdesma es la vuelta Valdesma está en Instagram, Valdesma está en Facebook, Valdesma está en YouTube, señores Dejen su loquera, que es lo que dice Valdesma Son mayoritas, señores Valdesma lo tiene todo para ti Así que como el cielo de cristales, que dice la Biblia No es así que dice, también Valdesma es de cristales, así que chalón a Donay, bendiciones Que como tú pagas 15 mil pesos de casa en un barrio, donde tú puedes invertir en Punta Cana Despierta, que las mejores inversiones están en Grupos Dajoé Estamos a 20 y 30 minutos de las plazas y las playas turísticas de Punta Cana Grupo Dajoé es la vuelta, así que invierte tu dinero, búscalo a través de Instagram como Grupos Dajoé Te puedes comunicar a los teléfonos 829-449-1065 y al 809-423-1065 Señores, bienvenidos a Dejen el Relajo No me escupe, espérate, espérate Esperatriz, digo, Bianca, Bianca Señores, síganos en todas las redes sociales No voy a dejar de decirlo, no me importa todo lo que ustedes sigan YouTube, Instagram, Twitter Entren a Twitter, que tenemos hasta cortecitos de veloz ya Así que entren para que le den amor a veloz por ahí Sí, ya tú estás haciendo tu corte También síganos en Instagram, en Twitter Porque a mí me sale porno gay en Twitter Porque eso es lo que tú buscas Eso es lo que tú buscas El algoritmo se basa en eso En Twitter, no en Twitter Sí, el algoritmo te presenta lo que tú has buscado Y él pone porno gay Aparentemente sí Me sale mucho porno gay También sigan a nuestros programas ¿Cómo que tú dices que es el programa de apostasía y herejía? Chino El de Dejen el Relajo chino lo pueden seguir Como a herejía y apotasía ¿Erejía? ¿Apotasía y herejía? ¿Cómo es? Apotasía y herejía ¿Por qué que dice chino? La copia La copia chino Dime El único real ahí es Miguel ¿Cuál es Miguel? Digo Emperador Emperatriz Emperatriz para mí es la más real Prontamente la vamos a tener En todas las plataformas digitales Con su álbum Penetra mi alma Ay yo no puedo No de verdad Emperatriz Están grabando Unos works Y que están de pica El grupo parejo Que tiemblen Porque que Venimos con una administración a duri Y velo va a salir el video Llorando Jodando una palabra También el programa del Pastor Rubén En esto si relajo Si El productor de aquí El dueño de la cosa Te he enamorado de ese programa Vamos a hacer algo O sea Las preguntas Yo las hago Y tú Las respondes O sea Para empezar Dale la barquilla Bien que llegue Señores En el día de hoy Tenemos un invitado Con un tema Bastante Diferente Un aplauso para Roque Que está con nosotros hoy Gracias Gracias Roque Cree en el dios Que nadie conoce Y trae un tema Llamado Conspiración Acerca del helio Y el geocentrismo Me llama para acá Helio Tú tienes una banda de rock Roque No No Nada de eso Yo Mi profesión es tatuar Yo tatuo Ah Tú tatuas Tú tatuas a los roqueos Uy pero tú eres el hombre Tú o todo tipo de Tú Tú eres el hombre mío Tú Con compromiso Usted está buscando descuento De tatuaje Por Dios Está buscando descuento Claro Claro En base al compromiso De esa palabra Tiene uno De mi parte El que quiera Si el dueño de la arca Me dice que me lo haga Yo me lo hago Sí Pero Tienes que orarle mucho a Dios Primero Y pedirle perdón Por los dos Porque yo voy a cometer Un pecado contigo ¿Verdad? No Ok No fuimos Háblame Roque ¿Qué es la conspiración Del helio? Mira Eso Eso viene siendo Básicamente La forma Del lugar Donde nosotros Vivimos Muchas personas Dicen que Es redondo Muchas personas Dicen que Es plano Y Se basa también En cuanto a la fe Del Dios Que adora Todo el mundo Actualmente Viene siendo Yo confío Y creo En el Dios Que nadie Ha visto Que es Lo que se maneja Mediante a la fe Y según ¿Cómo te puedo decir? El sentimiento De culpa Que tú tienes Cuando estás haciendo Algo mal En tu interior ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dice En una parte De la Biblia Vamos a citarla Ya de una vez Para entrar En los temas Que Dios Se puso En el medio De la tierra Y vio Sus cuatro Confines Entonces La pregunta Viene siendo ¿Quién Ha visto Los confines De la tierra Y más allá? ¿Y quién Ha visto El espacio Y más allá? A lo cual Muchos científicos Con teoría Y con mucho número Que al final Viene dando La misma teoría Y viene dando El mismo número Al final Como resultado No han podido Responder Esa pregunta Nadie ¿Entendí? Van conmigo En el hilo Lo que yo digo Es lo siguiente Todas esas imágenes Que nosotros Vemos en Google Cuando nos mandan Hacer una tarea Te dicen Búscame una foto De la tierra Pero que al final El profesor Te está poniendo Una nota Una puntuación Por algo que Tú no le estás entregando Porque él te dice Búscame una foto En Google Y tú lo que le llevas Una imagen Por CGI Una imagen Por un programa Entonces Tú Entras E indagas En todo En todo Lo que tiene que ver Internet Tú buscas una foto De la tierra Y nunca la vas a encontrar Tú nunca vas a ver Una foto real Del lugar Donde tú vives Lo que quiere decir Que Los científicos Ni nadie Que está encargado De hacer ese tipo De trabajo Actualmente Pueden enseñarte Una foto Del lugar Donde tú vives Porque el único Que lo conoce Es el Dios Que nadie Lo ha visto Y Yéndose a la Biblia También Mediante a la creación En Génesis Cuando Ellos pecan Si La historia Es verídica Ve Cuando ellos pecan La veracidad De la historia Dice que Se les redujeron Sus poderes Tanto Físicos Como mentales Porque sabemos Que la mente Es lo que mueve Al ser humano Hace cosas extraordinarias Pero no puede Desarrollar El potencial mental Que necesita Para hacer Cierto tipo de cosas Ve Entonces Perdiste tu poder Te pusiste En el pecado Ya tú no vas a poder Alcanzar Alcanzar Límites Ni lograr Objetivos Por lo cual Tú Estabas predeterminado Hacer Y alcanzar O sea Saber Tú puedes saber Una calle Donde tú vives Y puedes andar En una unidad Territorial Muy grande Y muy amplia Pero limitadamente ¿Cómo así? Tanto por el hombre Como por Dios O sea Dios te limita El conocimiento Porque tú no puedes Conocer más De lo que Él te deja Conocer Porque ya tú Le faltaste Y el hombre Te limita Por sus intereses Y El hombre Descubrió algo ¿Qué descubrió El hombre? Que nosotros Pertenecemos Al reino animal Pero lo que nos diferencia Es que nosotros Razonamos ¿En qué razonamos? Que nosotros Vamos al baño Bien Que nosotros Hacemos Un cálculo Matemático Bien Que sabemos Con portano Y todo eso A diferencia Del animal Que hay que enseñárselo Hay que doctrinarlo Entonces el ser humano Descubrió Que el mismo ser humano Es doctrinable ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Y un niño Recién nacido A través del tiempo Sus padres lo educan Y le enseñan Cómo comportarse En sociedad Exacto Ahora Hay experimentos Creo Que han puesto niños En lugares Donde no tienen Ningún tipo de contacto Con personas Que lo educan Y se comportan Exactamente Como los animales ¿No crees tú Que la forma De comportarnos Como humanos Ha sido aprendida A través del tiempo Por nuestros antepasados Y de generación En generación Es lo que te estoy diciendo Yo me voy Casiamente A ese mismo punto Nosotros somos Doctrinables El que te El que te Doctrina Ya sea En una religión O En la vida cotidiana Lo hace Por un interés Por algo Que esa persona Quiere sacar de ti Como por ejemplo Mantenerte Encerrado En que tú vives En una Esfera Totalmente redonda Así Literalmente Tú vives En una bola Donde existe Una ley Que se llama La ley de la gravedad Que no aplica En el agua Pero el agua Sigue Una regla Te voy a hacer una pregunta ¿Tú eres terraplanista? No Terraplanista Dice Terraplanista En sí Lo que pasa Es que yo soy Una persona escética Que tú me tienes Que mostrar Prueba contundente De lo que tú Me estás diciendo Si no Yo no te creo Yo te voy a mostrar Prueba contundente Ahora En el 1997 Se lanzó La Voyager 1 Una sonda espacial Que todavía está En el espacio Las primeras fotografías De la tierra Tú la puedes confirmar Búscala en internet De la Voyager 1 La Voyager 1 Fotografió Saturno Y fotografió Varios planetas Del sistema solar De nosotros Entonces Si tú manejas Photoshop Yo te puedo decir Porque yo soy diseñador Gráfico Y yo manejo Photoshop Y te puedo decir Si una foto está manipulada Por CGI O por lo que sea Simplemente hay que hacer Un paneo en Photoshop Tú te vas a dar cuenta Que las fotografías Del Voyager 1 Son auténticas Y se lanzó Voyager 2 También Y también fotografió La tierra Y no se ve Por ningún lado Que es plana Me gustaría saber Cómo nosotros Nos sostenemos Aquí en la tierra Si la teoría De la gravedad Como que Tú en pocas palabras La estabas como descartando O sea De qué manera entonces Se mantiene todo Cómo está Por qué un vaso cae Por qué Cómo el agua se sostiene Qué pasa En eso Ok Yo no la estaba Yo no la estaba Descartando En sí Totalmente Pero Yo te puedo Decir algo más o menos De lo que pasó Supuestamente La persona No manejo nombre Ni nada Hay que ser real En eso La persona Que hizo el estudio Sobre la gravedad Fue uno que estaba En un árbol Y cayó una manzana Y de ahí Él dijo Ok Vamos a hacer Cálculo Acerca de esa manzana Que cayó Y que aceleró Y que cayó A tantos metros Por segundo Entonces Si así fuese Cuando la manzana Cae en el agua Vamos a poner Que hay Tú vas a poner Un árbol En el medio De De mucha agua Y cae la manzana Entonces La manzana Cuando cae en el agua Solamente hace ¿Cómo te puedo decir? Hace como El jaleo Hacia abajo Por la fuerza A la cual viene cayendo Y viene impulsando Pero después Que Ese impacto Deja de 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 colisionar La manzana Se 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 mantiene Totalmente Tranquila Entonces Si así fuese La manzana Debería seguir Siendo atraída Porque tiene Más densidad Que el agua ¿Entiendes? Ahora Cuando tú vas caminando Tú has sentido Alguna fuerza Que te Que te ala Hacia abajo Realmente No ¿Sí? Claro que sí Algo nos mantiene En En los pies Sobre la tierra O sea Si La gravedad Simplemente Fue una teoría Y no existiera Entonces nosotros Como somos menos denso Que la tierra Tuviéramos flotando Entonces no estamos flotando No mantenemos No mantenemos aquí Porque no se basa en la tierra Se basa en el aire Realmente Se basa en el aire Exactamente En el aire Lo que es más denso Que el aire Baja Lo que es menos denso Sube Pero el agua Ocupa un lugar En el espacio El agua Repele la manzana Y la sube Porque está ocupando En ese momento Un espacio Si tú te fijas Después que la manzana Se llena de agua Que forma parte también Del universo De la misma agua Entonces baja Que es lo que pasa Con los cuerpos Y con la mayoría De las cosas que flotan Fíjate que los barcos Cuando comienzan a llenarse De agua Bajan Pero es porque El espacio que tienen vacío En la parte de abajo Ocupó O está siendo ocupado Está siendo ocupado Por el agua Inmediatamente se ala Está siendo ocupada Por el aire En principio Pero cuando se perfora El casco del barco ¿Qué sucede? Se llena de agua Y baja Y baja Porque ahí se está Se está ligando Con el Con el Con el ¿Cómo se dice? Con el Con el medio Donde se encuentra El periómetro del aire No, no, no Con el otro Con el otro compuesto Pero entonces La gravedad No tiene nada que ver Con eso En ese momento Sí Es que pesa Es que pesa Y si tiene aire por dentro Lo lógico es que el aire Se mantenga donde va En principio Le haga algún tipo de función Ok Pero vamos Vamos a esto Yo te tengo una pregunta Tú hablaste de que tú crees En un dios Sí Ese dios ¿Cómo tú lo conociste? ¿Cómo tú sabes de él? Yo lo conocí ¿Y cómo tú aseguras Que es un dios? Exactamente Así no ¿Qué pasa? Y tú no Él completó lo que iba a decir Estoy confundida Mira Yo me di cuenta De eso Por algo Por una experiencia Que tuve Que Iba a ser algo Que no estaba Bien hecho Y Dentro de mí Mi corazón Me dijo que Que eso no estaba bien hecho ¿Entiendes? Y ese fue Dios Que te habló Entonces No No di que Dios en sí Porque Eso es un término Que nosotros usamos Para nosotros Referirnos a una deidad Que fue Concretizada Y Fue unificada Como el único Que existe Pero Muchísima mitología Anterior que nosotros Tuvieron Diferente tipo de dioses Entonces Tú vienes Estamos hablando del tuyo Estamos hablando del mío Entonces Tú vienes Y tú Sabes que tú vas a hacer algo mal Que eso sí está mal Y Tú sientes algo Por dentro de ti Que te dice No manito Wey Eso No está bien Pero como tú certificas Que eso que está dentro de ti Tú se lo adjudicas A una deidad O a un Dios Yo se lo adjudico A una ¿Cuáles son esos datos O esas pruebas Contundentes Que nos pueden certificar aquí En este panel Que eso que te habla O que te piensa Una deidad Y que es un Dios No Porque si Si eso Dice que me hablara Y me hablara Y me hablara Estamos usando un término Él dijo que él sintió En su corazón Que estaba mal Que él sintió Que era su conciencia ¿Cómo él lo certifica Que es un Dios? No ¿O es un Dios personalizado tuyo? No, no, no Yo digo que eso Viene siendo como Como el sentido De que la persona En verdad Nosotros no vinimos A este mundo A dañarnos A matarnos A tú Decir Este pedazo es mío Y este es mío ¿Por qué tú vienes Y tú le das miles De millones de dólares A un programa Viene siendo Vamos a poner Lo que estamos hablando Un programa espacial Cuando los niños En África Están muriendo de hambre Cuando hay un Sinfín de personas Que necesitan Vamos a ponerlo En pesos dominicanos 15, 20 pesos Para un medicamento Y se mueren Por no tener ese medicamento Pero tú entiendes Porque la tecnología Es más importante En el momento Porque a través de ella Podemos evitar Que en un futuro Se mueran más ¿Tú entiendes Que eso tiene que ver Con Dios directamente? No, porque yo no vine A hablar Directamente De lo que viene siendo Dios O de tu Dios ¿Tú entiendes Que eso? Yo entiendo Que realmente La tierra es de todo En ese sentido Y que todos tenemos acceso Y derecho A disfrutar De lo que la tierra Yo te hice la pregunta Porque tú dices Que tú no vienes A hablar directamente De tu Dios Pero tú comenzaste Presentando al Dios No conocido Y luego los ejemplos Que pusiste Lo hiciste de un libro Que cree en un Dios ¿Por qué tú comienzas Con esos ejemplos Utilizando un libro La Biblia Que es de un Dios Diferente al tuyo ¿Por qué siempre Traer a la Biblia En todos los ejemplos De todo el mundo Cuando al final Ni siquiera quieren Hablar de un Dios? Exactamente No, no No es que no quisiera Hablar de un Dios En sí Porque yo realmente Yo sé que Algo no creó Y para tú Lo que él te está diciendo Niño Oye que es lo que pasa Mira Tú estás hablando Muchos puntos juntos Y tienes que organizar Tu sedes Me disculpa Si te pongo con eso Pero Tú vienes a hablar De la tierra Que es plana Pero para eso Tú utilizas La Biblia Utilizaste la Biblia Como referente Para acertar la parte De que Dios se puso En medio de la tierra Y todo Y aquello Y lo otro Entonces cuando Estamos haciendo La pregunta Acerca de tu Dios El desconocido Que no me está hablando Del de la Biblia Que fue el que utilizaste Para hacer Tus ejemplos Entonces cuando te pregunto Del personalizado tuyo No me sabe que decir Y me comienza a hablar De otra cosa Y no me está hablando De eso Pero venga acá Estoy confundida Sigo estando confundida Está de la humildad Se pareció Veloz Ahí Se pareció Veloz Cancélalo Cancélalo Porque mira Por eso No te van a bendecir Con un iPhone nuevo Y a mí Exactamente No Pero yo no creo Que la tierra Es redonda Tampoco No es verdad La tierra No es redonda La gente Se ha equivocado Con eso No no La tierra No es redonda Y la gravedad No es el programa No me van a quitar Es que el aire Me van a dar a mi iPhone Me van a dar a mi iPhone La gente La gente se ha confundido De que con el aire Y como se llama El otro asunto Es la gravedad Dejale eso a JR Dejale eso a JR Mira Ellos te dicen Que hay Seis mil y pico De satélites En órbita Y que la información Que nosotros recibimos Nuestro ordenador Y nuestro teléfono Son enviadas A base a un satélite Entonces cuando tú Buscas que ellos Están transmitiendo En vivo Desde la ISS Tú te das cuenta Que la cámara Siempre enfoca Hacia atrás La cámara Tiene una manipulación De un ojo de pez Realmente Porque hasta los paneles Solares Que tiene la ISS Se ven doblados En esa transmisión En vivo Tú nunca vito Un satélite Que sale Todo es Nada más Para atrás La tierra Y de esos Seis mil y pico De satélites Nunca se ve uno Entonces dicen Que la basura espacial Que hay dentro De la órbita De nosotros Es incalculable Entonces tú nunca Vito tampoco Entonces Si de verdad Tú quieres demostrar Y tú quieres enseñar ¿Por qué tú no pones Una camarita Que apunte hacia atrás? Hacia las estrellas Que tampoco Nunca se ven Una pregunta Tú En algún momento De tu vida Tú has visto Por un telescopio Sí ¿Tú has visto ¿Seguro? Sí Ah, está bien Yo he visto Por un telescopio Ya esa era la pregunta Y también He visto Por un telescopio No hacia arriba De frente también Y he confirmado Yo mismo Varias teorías Que ¿Tú has visto Por un telescopio De frente hacia aquí? No, no Así O sea ¿Cómo se llama? Ah, la inversa Es que son binoculares Binoculares Y también Por un mismo telescopio Tú puedes ver Hacia tu Hacia tu Tu horizonte Hacia tu frente Tú lo puedes usar Entonces Yo te pregunto A ti O a cualquiera Del panel Discúlpame Que estoy medio Tranquilo Cuando tú ves Estamos conversando Tú estás En una playa ¿Verdad? Y tú ves Un barco Ese barco Se aleja Tú ves que el barco En verdad Toma una curvatura ¿Verdad? Y ¿Qué es lo primero Que viene a la mente? No, eso es por la curvatura Pero cuando tú coges El binocular Se aparece el barco De nuevo Entonces Cuando ya El 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 zoom De ese Binocular Se acaba El barco Vuelve Y se oculta De nuevo Haciendo el mismo Ejemplo Y tú coges un binocular Que tenga Más 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 potencia Más potencia Y el barco Vuelve y te aparece De nuevo Vamos ahí En el dato Sí Y se han hecho Un par de investigaciones También Científicos independientes De lo que viene siendo La NASA La Tierra Plana No, no Viene siendo la NASA Que apoyan ese tipo De teorías Yo realmente No No la apoyó Dique al 100% Porque tampoco Lo he visto O sea Tú entiendes Que están ocultando Que la Tierra Plana Que El 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 lugar De hecho El logo de la ONU Si tú te fijas Exactamente El logo de la ONU Ahí están Todos los países O sea No está Dique Dique Que hay una boli Que tú tienes que Comenzar a buscar Lo que a mí me gustaría Saber Que ustedes me respondan Ellos están ocultando En el aire 51 Están ocultando No ¿Cuál es el objetivo De ocultarle Al hombre Que la Tierra ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se gana con eso? Vamos a poner ¿Cuál es el objetivo? Los monstruos marísticos ¿Cómo es marístico? No, no No Hay monstruos marísticos Oye Oye lo que pasa Nosotros Estamos aquí Pero nosotros lo desconocemos Como les decía Nosotros fuimos creados Con Limitaciones Limitaciones Y también el hombre No limita Dios no limita Porque hay cosas Que serán descubiertas Cuando el Apocalipsis Comience a acontecer Y por eso Hay cosas que al hombre No le conviene Que nosotros lo descubramos Porque entonces Nos vamos a empoderar Y vamos a tratar Todo de querer gobernar El mundo A mí lo que me sorprende Es la capacidad De tú quedarte tan serio Diciendo tanto disparate No No En la realidad Él te lo puede confirmar No ¿Cuál es el objetivo? Confirma lo que yo le digo ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué gana el hombre Con ocultar La forma de la tierra? Y segundo Te pregunté Lo del telescopio ¿Por qué? Porque si tú te fijas Los demás astros Tú le ves la forma Y por qué la tierra Debería de ser diferente Si todo da A que la mayoría De planetas Que uno puede observar Dentro de un telescopio Es más o menos Esférico Te puedo demostrar Por la Biblia También que Las esferas No No, no, no Te puedo demostrar Por la Biblia También que no No hace referencia A que es plana Pero me gustaría Que tú me respondieras A eso Paso por aquí Para decirte De que si te gusta La buena música Vayas a YouTube Y busques A la Pantera del Sabor Con su tema Gracias por la vida Créeme que te va a edificar Búscala en Instagram Y en todas las redes sociales Como la Pantera del Sabor Ya ustedes saben Está dura, está dura Tú Tú te has puesto A diseñar Como Como Una maqueta O algo Que provenga De ti Que tú nunca La hayas visto Que tú digas Bueno yo voy a hacer Este tipo de maqueta Y yo la voy a adornar Con esto La voy a adornar Con lo otro La voy a adornar Con lo otro Para que lo que esté En el centro de mi maqueta Esto lo adorne Y se vea bonito Y lo que esté dentro De mi maqueta Aprecie algo Hermoso ¿Entiendes? Yo me baso En eso Los astros Ya viene siendo Otro planeta Ya viene siendo Una estrella Lo que sea Que venga Lo que sea Que nosotros veamos Desde aquí Son cosas Que nos convienen A nosotros En un sentido Y que También son Otro tipo de cosas Que son Para que nosotros Podamos guiarnos Porque mira En los siglos pasados Vamos a poner Dos mil años antes Antes de Cuando Cristo Más o menos Tres mil años atrás Los navegantes Se guiaban Era por las estrellas Para poder Navegar por el mar Y decían Ok Mira Esa estrella Siempre va Hasta ahí Y nosotros Para llegar A nuestro objetivo Siempre vamos A ir Hacia ella Dependiendo De la época Del año Exacto Dependiendo De la época Del año Y esas son Cosas que nos La pusieron A nosotros Para que nos guiemos Y para que Sepamos Donde vamos También Porque ya Estamos en el Pecado No tenemos Y que hay Intereses comerciales Pero en cual Pecado Si tú Ya me explicaste Los intereses Comerciales Mira Por ejemplo Supuestamente Cuando se fue A la luna Por primera vez Todo eso fue Mentir Se descubrió En estos días Se descubrió En estos días Que no fue La luna Que fue Un lugar De Estados Unidos Rarísimo Ahí Entonces No pueden Quedar en vergüenza Hay un comercio Con el asunto De las inversiones Que se hacen Hay dentro De la NASA Y otro Lo que crean De que los telescopios Y demás Entonces Hay interés De por medio Y le conviene A ellos Tenerlo cegado De una realidad Para que nosotros Sigamos pagando Impuestos Y pagando mucho dinero Y repartiendo Todo eso Financiando Y tú no crees Que hay mil maneras De ellos sacándolo Es que esa fue La manera Que ellos aprendieron Es que una potencia No puede quedar En ridículo Delante de nosotros Y una potencia Tan grande Como quien dice Trabajando para ellos Mira Tú te pones a mirar Eso mismo Yo voy a hablar De eso mismo Del programa De la Polón El conocimiento Está aquí Mijo Lo tiene Lo tiene De esa Esa misión espacial Ellos fueron Pero hay Un sinfín De cosas Que no encajan Como por ejemplo Cuando tú ves La atronauta Caminando En la superficie De la luna De que frotando Cuando él Anilanz Ajá Cuando tú ves Que él Como que tropieza Tú ves La arenita Que sube y baja De una vez Sí Entonces No debería de pasar Porque no hay gravedad Porque no hay gravedad No hay gravedad Debería de hacer En el aire Usted está equivocado La arenita Debería de hacer Un ching En el aire No debe de tener Esa fuerza De atracción En la luna Sí hay gravedad Lo que pasa Es que no es igual Que en la tierra Es menos Pero cae muy rápido Entonces Veo un punto Que tú tienes Tú tienes un punto ahí Yo te voy a hacer Una pregunta Las mías son bien religiosas Yo la dejo La científica Déjame decir Lo último Oye Según yo La tierra es Inamovible Lo que se mueven Son los astros Alrededor De la tierra Ve Entonces O sea La luna El sol Se mueven Alrededor de nosotros Para crear La tierra está fija La tierra está fija Fue un lugar Que a nosotros Nos hicieron Para que nosotros Temo Y los otros Yo lo dije anteriormente Nos lo adornaron Y nos lo pusieron Para que nosotros Y los astros Se mueven como así Alrededor Así Porque si la tierra Es plana y fija Cómo se mueven los astros Porque por ejemplo Tú ahorita pusiste El ejemplo de la estrella Y hablamos de las épocas del año Hay una época del año En que no se ven A dónde se va Si la tierra no se mueve O sea El astro que hace Hace así Y vuelve y sube Bueno Ya eso Lo debe de responder Que no creo Ah ok Son investigaciones Que son investigaciones Que yo realmente No las he hecho Ok Porque no tengo Como te digo La facilidad Ni los materiales Para hacer ¿De dónde vienen Los meteoritos? Es que tú nunca Has visto uno entrando Claro que sí Eso es mentira Tú nunca has visto Tú lo has visto Yo lo he visto Yo con mis ojos Yo lo he visto yo Yo no te voy a decir Tú lo has visto Va a ser un cráter Demasiado grande Va a ser Mira Un cráter Dentro de la tierra Lo que pasa Es que la tierra plana La tierra plana No apoya No apoya Los meteoritos Entonces no entiendo Viene un tsunami Que Entendiste Entonces Tú sabes que hay meteoritos De ese tamaño Yo te iba a hacer Sabemos Son partículas Son partículas Que lo puede Desprender Cualquier otra Tiene una energía tan grande Que pueden provocar Un tsunami En la tierra Exactamente Un tsunami ¿Tienen una qué? Mira Esa pajita Eso podría ser Lo que tú dices ¿Cómo se llama? El meteorito Y ese pequeñito Así Un meteorito Cae aquí en la tierra Y eso tiene una energía Tan grande Que puede destruir el mundo Claro que sí No es una fuerza Una velocidad ¿Verdad que no? Una energía Mi amor Lo que pasa Es que los meteoritos Eso es también Otra mitología Que se crearon Para mantenerlo Con la mente ocupada Pero Si entra Supuestamente Un meteorito De ese tamaño Así en la tierra Hay un problema feo Es que la tierra plana No apoya Los meteoritos Pero lo que estamos hablando Es si existiera La probabilidad De que existiera Entra uno de ese tamaño Y acaba con la humanidad Completa Exacto Entonces Mira esta Esta otra Otra Que Es así Es lo que dije Sí es real Mira otra teoría Que tiran Los científicos Tantos años Perdí en la universidad ¿Tú has visto? Mira otra teoría Que tiraron Los científicos Que la atmósfera De la tierra Llega Hasta la Hasta la luna Ahora Que la atmósfera De la tierra Llega hasta la luna Llega hasta la luna Oficial de ellos Búscalo en su forro Míralo aquí Yo lo tengo aquí Búscamelo por favor Búscamelo Aquí lo tengo con un cart ¿Qué es atmósfera? ¿Qué es atmósfera? La atmósfera De lo que a nosotros Nos cubre Supuestamente De ella Y yo le llamo A lo que ellos le llaman Atmósfera Yo le llamo Cúpula Cúpula Es como una capa Transparente Él lo dice Porque está Mira Es una capa Transparente Mira La tierra Esto Mira La tierra Esto Exacto Por encima Existe una capa Que es Como transparente Que no se ve Que por ejemplo Lo que utilizan En Israel Pero de donde vienen Los meteoritos Entonces de donde vienen Cuando están bombardeando En Israel Si tu te fijas Que entran por aquí Por aquí Por ahí No encuentran Porque hay una cúpula Entonces Eso es lo que protege Entonces Aquí en la tierra Hay algo similar Que es una capa Que es lo que Como al mal Le dicen La capa de ozono Es una cúpula Que nos protege A nosotros Ciencia Mira El El Cuando tu dices Eso solo lo sabe El creador El creador Y tu insistes Con la biblia Tu no Tu no estas hablando Del dios de la biblia Realmente Es que no estas refutando El dios de la biblia Lo que quiso dejar dicho No Yo no estoy refutando El dios de la biblia Porque Tu sabes Que te digo En verdad Si dios hubiese sido Así Yo digo Hubiese puesto Una piedra grandota Y dice Ya Mira Este es mi señal De que fui yo Que lo creé A ustedes Pero lo que nosotros Nos mantiene Lo bueno A mi En especifico Lo que yo dije Al principio Ese sentimiento De no hacerle daño A otro ser humano Pero ese sentimiento Tu dices que te lo puso Un dios Me lo puso El creador Porque si puso cúpula Puso que se muevan Los astros Creó El mar Todo eso Ese sentimiento No te lo pudiste Haber creado No me lo crey Tú dices Lo tienen todos Los seres humanos Pero hay personas Que no lo usan Hay personas Que lo usan De otra manera De otra manera Exactamente Hay personas Que creen Que Pero yo lo que Quiero entender Es que en una Tu no lo identificas En otra Tu identificas A ese dios Entonces De que manera Cuando siguen Mencionando la biblia Tu mencionas cúpula Tu mencionas Que dios se paro Y vio Los cuatro Tú estas identificando No no Porque yo realmente Que tu lo hagas De manera correcta No me parece Pero tu estas identificando No no mira Lo primero es que yo no En ningún momento Trate de refutar El dios de la biblia Ni la biblia en si Tu estas de acuerdo Con el dios de la biblia De manera De manera continua El no dice Que cree en el dios de la biblia Ni tampoco lo estas refutando El quizas no tenga El cierto conocimiento Tan amplio En cuanto a la biblia Y quizas hay cosas Que le causan Ruido de la biblia Pero eso no significa Que el no crea Lo que ustedes No han respondido todavía La biblia No no La biblia La biblia a mi en si Me ayuda Y me aporta A que mi aura De hacer el bien Con todos los otros seres humanos Y de hacerlo bien para mi Entendiste Se alimente Y crezca Y fluya Tu conoces el principio De alquimedes No Ok No conoces el principio De alquimedes No te voy a preguntar por eso Porque como tu has traído Muchos datos Y tu Osea los datos Que tu tienes Que son válidos Osea Tu lo puedes tener Ahí como una creencia Pero como tu hablaste De la manzana El agua La gravedad La caída Al vacío Etc Yo Osea Todo eso Tiene una explicación Física Y la explicación Física Se demostró Aquí No hay una Conspiración En eso Y yo te pregunto Todo eso Que tu traes A ti te lo Demostraron Físicamente Hemos hablado De muchas cosas Si tu quieres Puedes ser Un poquito más directo En la pregunta Por ejemplo La cúpula Que tu viste La cúpula Por ejemplo Los meteoritos Que no pueden entrar Por ejemplo Que la tierra Es inamovible Y por lo tanto Al ser inamovible Tiene que tener Una zona geográfica Plana Por ejemplo Que la tienes Realmente Si No pero En tu creencia No 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 La pregunta Es que nosotros Estuvieramos viendo Los demás planetas Es un asunto De perspectiva Es que si la tierra Se moviera Si la tierra Se moviera Como hay muchos Planetas alrededor El sistema Solo lo estuviera Moviendo a cada rato Exactamente Tú me entiendes Mira mira El no entendió La pregunta Yo quiero La tierra Hacerte lo más claro posible No no Yo sé que tú crees eso Un segundito Un segundito Mira La tierra gira Sobre su propio eje A 1400 kilómetros por hora Según los científicos ¿Verdad? Pero que nosotros No percibimos ese movimiento Por la gravedad ¿Me entiendes? Es lo que ellos dicen La gravedad no tiene sujetos Y nosotros no estamos Vuelto a un etcétera Por la gravedad Yo no te voy Yo no te voy a explicar Yo no te pregunte eso Y yo no te voy a explicar El por qué Nosotros no sentimos La velocidad De la rotación de la tierra Lo que yo te pregunto es Está bien Tú presentas una estructura Una teoría filosófica Etcétera Pero como tú dijiste Que los científicos Están creando Un tipo como de Conspiración al mundo No los científicos Bueno es que los científicos Son los que presentan eso Exactamente Pero los científicos Son Los científicos Los mueve alguien Los científicos El único científico Que no los mueve alguien Es la persona Que se dedica A sus investigaciones científicas Es cierto Pero escucha la pregunta Alguien mueve a los científicos Pero esa persona Que mueve a los científicos Es que hace que el científico Diga lo que nosotros creemos Lo que nosotros creemos Lo que nosotros estamos Aunque le paguen dinero Mira yo quiero que tú Me pongas esto así 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 Pero son los científicos Que hablan Yo te acabo de enseñar El informe Eso te quería comentar Del informe Perdón No es un informe Es un estudio Que hace SOHO Que es una Yo sé Lo que quiero dejarte entender Es que un estudio No determina la veracidad De nada Exactamente El estudio se va a someter Ahora A diferentes opiniones De diferentes personas Para determinar La veracidad O no Exacto Entonces no es Claro que si no es Una No es Como la última palabra La última palabra No Porque en realidad Ni lo que Ni Una teoría No tampoco la teoría Tiene la última palabra Porque una teoría Eso es lo que se acerca A la verdad Entonces Por eso Ese científico Establece Que según Las imágenes Que emitió El satélite Que ellos mandaron Vamos a un satélite Voy a ver Yo también quiero ir A los satélites A eso voy Tú me estás hablando De un estudio Donde ellos se valieron De científicos Y se valieron De observaciones De fotografía Y de satélites Exacto Pero entonces En el estudio De que la atmósfera Si llega a la luna Si se puede valer Los satélites Pero entonces En el estudio De que la Tierra Redonda o plana No A una cosa sí Para otra no No tiene sentido ¿Por qué confías En estudios De un satélite Que se supone No hay satélite No Yo no Yo dije Que ellos dijeron Supuestamente Que ahora No es que tú lo aceptes No es que yo lo acepto Que ahora Como mi convicción está De que Sol Y luna No El sol no está De que ¿Cuánto es? A 1500 millones de kilómetros 1500 millones de kilómetros De la Tierra Año luz Ajá Entonces En un vacío Y la luna 300 mil kilómetros Ajá En un vacío De oscuridad ¿Cómo se puede formar El efecto El efecto Crepuscular Que forma el sol En las nubes? Eso ya es un asunto De recibimiento de energía Pero no Esa no es la pregunta Entonces La pregunta La que yo te hice Déjame No, no Espera Después tú sigas enrollando Porque si no Me voy a quedar 5 horas Y me van Y tomando en cuenta Veloque ¿Por qué Si la luz Si la Tierra es redonda Para viajar Un ¿Cómo se llama El asunto De seguridad No viaja de lado Y solamente para arriba La pregunta La pregunta Los cohetes Las naves Las naves espaciales No viajan de lado Porque si Si supuestamente Es redonda ¿Y si ustedes Conocen Ahí ¿Cómo funcionan Los eclipses Entonces Porque Si la Tierra es plana Los eclipses No funcionaran ¿Cómo funciona Un milagro de Dios ¿Cómo funciona Mira Mira La programación Informática El hombre Según Su mentalidad Puede desarrollar Esa habilidad Me ha evadido Dos preguntas Si Me evadiste La primera La luna no existe Como tal Me evadiste la primera ¿Qué es? La luna es una proyección Que está Manipulado por la NASA Y tú la ves Todos los días Ahí arriba Pero la luna no existe No, no La luna existe ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? No, no La primera es ¿Qué gana el hombre Con ocultar La forma de la Tierra Y la segunda Cómo se forman Los eclipses En la Tierra plana Porque en la Tierra plana No existen Entonces ¿Cómo se da ese fenómeno? Mira Eso yo no lo he estudiado A profundidad A profundidad Lo primero es Lo de los satélites ¿Verdad? Vamos a lo de los satélites Tú has ido a Contanza ¿Verdad? Sí A una zona montañosa De aquí del país La verdad se siente diferente No, no, no Pero compañero Pero usted está del lado mío No, pero yo le he sentido diferente La atmósfera allá arriba Porque estamos muy altos No, de verdad No, en el Pico Duarte Se siente lo mismo también Sí Es una pregunta ¿Ustedes han viajado a Contanza Y no sienten algo diferente? Sí Porque estamos muy altos Estamos muy altos Pero él nos dijo un disparate No, no, es verdad Él nos dijo un disparate Yo nos dijo una realidad Porque yo he ido a Constanza A mayor altura A mayor altura Del nivel del mar En menos En menos incidencia Yo me sentía flotando Ahí en Constanza Y tú te fuiste Para Por eso el aire El frío es más fuerte Tú te fuiste Para la zona montañosa Se te fue la señal Del teléfono Ay, bobo Sí No te entra llamada Ni mensaje Ni nada Donde supuestamente Hay satélites Que te conectan Exactamente Entonces háblame tú De una zona espacial Los únicos teléfonos Que funcionan satelitalmente Y que van a funcionar Así Son los de Starlink De Elon Musk Después los teléfonos celulares Que nosotros tenemos Funcionan con antenas Con antenas No funcionan con satélites Exacto Entonces Te fuiste para allá Se te fue toda la señal Claro Porque no hay antenas Yo te entiendo Toda la teoría Y tú vienes Me dice a mí Que mandaron una sonda espacial Y esa sonda espacial Está casi en otra supuesta Tu no crees Tu no crees nada Y te manda Es que tu no crees nada Todo lo que te diga la ciencia Es una construcción De una conspiración Ahora lo que yo te pregunté Fue Sobre la base De tu Introducción Tú eras una persona Dijiste tú Y eso Hay que aplaudirlo Que hay que probarte las cosas O sea la NASA Tiene que venir Y llevarte un cohete Y enseñarte de fuera Y mira los satélites que actí Y tú no lo ves Bueno hay que buscar La manera de enseñártelo Yo soy así también O sea yo soy bien escéptico Con la misma ciencia Hay cosas que la ciencia Te habla un montón de cosas Que no me pueden demostrar Ahora La pregunta es Hacia ti Como tú tienes Esa perspectiva Como Tú rechazas Cosas Para luego decir Que tú presentas Esa es una teoría Donde tú necesitas pruebas ¿Quién te dio la prueba Para tú sustentar Tan vehementemente Esa teoría? Bueno Una de las que yo hice Fue la que hice Con los Con los Con los focos Con los binoculares Eso fue una prueba Eso me demostró a mí Que el radio De curvatura De la tierra Es una falacia Porque no lo debía haber visto Mientras un binocular Con más zoom Yo cogía Volvía y veía el barco otra vez Cuando se acababa ese zoom Se desaparecía Cogía más zoom Y volvía y aparecía el barco de nuevo Entonces ahí no me demostró Que había ningún tipo de curvatura ¿Tú hiciste algún cálculo En esa observación Que te dijera a ti El kilometraje O la distancia Hacia La distribución de espacio ¿No llegaste a hacer eso? Solo con binoculares Ahora mismo no tengo No tengo ¿Tú sabes de qué tamaño Es un barquito Frente a la expansidad Del océano? De un punto geográfico a otro Exactamente Tú háblate Por cien años Ahí Porque Tú sabes la intensidad De la tierra Para tú venir y me decir a mí Que tú tenés En una estación espacial Pero eso no quita que la tierra Eso no quita que la tierra Sea redonda Déjame seguirte diciendo Que tú tenés una estación espacial A 1500 metros de altura De altura Ajá De altura Y solamente di que Porque ya tú saliste de la atmósfera Ya tú ves la tierra chiquitica Detrás de ti En verdad De la estación espacial No se ve la tierra chiquitica Se ve bastante grande Sí Se ve grande Pero Por el efecto visual No recuerdo exactamente el nombre Mientras más tú te alejas De un cuerpo Más pequeño Tú lo vas a ver Por el efecto visual Exacto ¿Entiendes? Ahora Si el efecto visual Tiene un zoom Tiene una capacidad De acercamiento En ese zoom Obviamente que tú vas Tú vas a ver El El Material El 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 objeto El objeto Exacto Tú lo vas a ver Más o menos Dependiendo Ese alcance Del efecto visual Del efecto visual Eso tú lo puedes probar En la tierra Tú ves los aviones chiquititicos ¿Verdad que sí? Claro Tú lo ves con tus propios ojos Claro ¿De qué tamaño tú lo ves Cuando tú lo ves Frente a frente en un aeropuerto? De su tamaño real Entonces tampoco ese dato Es concluyente Para lo que tú entiendes Que es una prueba Que tú hiciste Es que Cuando tú Si ok La tierra es redonda Es súper grande Pero cuando tú sales De lo que viene siendo La atmósfera de la tierra Tú vienes quedando Más chiquito Que ese teléfono Alante de la tierra Entonces tú tienes que ver Algo sumamente inmenso No, no, no Tú saliste fuera De la atmósfera de la tierra No, yo digo Según lo que se ve De la ISS Bueno, pero a ver Si mandan un satélite Vamos a poner que Aunque sea una mentira Pero por lo menos Es una mentira coherente Si mandan un satélite A cuántos kilómetros De la tierra Y a medida que se va Alejando por La expansidad De espacio Es decir El punto medio Entre un punto inicial A un punto equidistante Se supone Que así como tú ves El avión chiquitico Lo que vea el satélite O lo que manda La información También va a ver Algo chiquitico Exacto O sea Eso no refute en nada Aunque tú tienes Una teoría Pero no está sustentable En la prueba El foco Mira Hillary Clinton En una de sus ruedas De prensa Ella le pidió disculpas al pueblo Por eso mismo Porque todavía no habían No habían cruzado la capa Y ella dijo así Esa cúpula de cristal Todavía nosotros no la hemos Atravesado Estamos haciendo Las investigaciones Y estamos haciendo Todo lo posible Para hacerlo ¿Tú crees que el telescopio Nuevo que lanzó la NASA El James Webb Es otra Conspiración Otra falacia Claro Otra falacia Para alimentar La mentalidad De esta nueva generación Y de los posibles 200, 500 años más ¿Tú crees que A ver ¿Tú crees que Cuando lanzaron Cuando lanzaron Las sondas Que llevaba el telescopio Yo te apuesto a ti Que vieron con sus propios ojos Que iba saliendo De la atmósfera De la tierra Eso también fue Una ilusión óptica Esos son falacias Oye que es lo que pasa Estamos en una era Es como dice En los lanzamientos Siempre hay público Estamos en una nueva era Donde hay un modernismo grande Antes vivíamos Antes vivíamos Un poco ortodoso En cuanto a conocimiento Entonces ya estamos En una era muy moderna Y probablemente Con el asunto Que lanzaron Todas esas teorías Anteriores Las van a destruir Para formar Otro asunto Que le genere Más ingresos Y más dinero Tú me entiendes Van a saltar otra teoría Por ejemplo La teoría del bimbaso Se va a acabar La teoría de qué sé yo Cuando eso se va a acabar Ya se acabó Porque van a formular Otras teorías Otras nuevas teorías Hay nuevas Sí hay nuevas Y están desconstruyendo Y están desconstruyendo la vieja Porque eso está obsoleto Y esto tiene que ir En evolución O si no El negocio se le cae Porque no va a ser Sustentable Lo que pasa es que Nosotros hemos elevado Nuestro nivel de capacidad De poder Razonar y demás Y ya muchas personas No conciben Que eso que se nos vendió Como verdad Sea absoluto Entonces nos van a tirar Otras nuevas ideas Otras nuevas Investigaciones Para que supuestamente Nosotros comencemos A creer en eso Exactamente Yo para culminar La última pregunta Mira el ser humano Dale Mira Los gobiernos Tienen mil formas De sacarnos dinero A nosotros No porque no se basa En dinero Ok El poder de un ser humano No se basa En solamente Ok ok Ellos tienen Ellos tienen mil formas El poder que quieren Ideología Exactamente Para que se imponga Esa ideología Exactamente Tú tienes Es un negocio Razonable Tú tienes una familia Algo fantasioso Un linaje de tu familia Y Tú necesitas asegurar Esa gente Y después que tú te mueras Esa gente Tienen que durar 300 400 años asegurados Y tú le vas a decir Mira tú tienes que seguir Esta vuelta Porque tienes que seguir Todo el mundo asegurado El apellido Y de la única manera Que tú vas a dejar Esa descendencia Que yo estoy dejando asegurado Es siguiendo estos pasos Y esto Y esto Y esto O sea que los chinos Estados Unidos La unión soviética Cuando empezó ¿Se pusieron de acuerdo? Ajá ¿En eso? En eso se pusieron de acuerdo Es que sí mijo No te sé mi sarcasmo Porque Hay un negocio redondo Con esto señores ¿Pero cuál es el negocio redondo Mi cielo? Explícamelo Mantener una ideología Porque el ser humano El ser humano está acostumbrado Que le hable de cosas ¿Pero para qué? De cosas para que sea Lo que pasa es que Cuando tú dominas Un ser humano Que le haces una imaginación De que todo es fantasioso De que hay una nave Para ser que hay una luna Que hay aquello Tú tienes manera y forma De cómo sacarle ingreso A eso ¿Tú me entiendes? Y mantener una mente controlada De que hay un espacio De que hay una luna Se va a acabar el negocio De juguete de astronautas ¿Verdad? El sistema capitalista Que nosotros tenemos Es con eso Ellos no sacan Todos los cuartos del mundo Olvídate de estación espacial Que esa no es la forma De ellos sacando cuartos Es que Tiene que ver con eso Si tú te has fijado Es que No se va Está a tu poder Mantener una idea Una ideología Una filosofía de vida Exactamente La ciencia El cientificismo La ciencia Yo creo que esto Lo que pasa es que Él Lo que está diciendo Es que Por la prueba Yo no creo en nada de eso Todo lo que presentan ahí Es como una conspiración Exacto Pero la postura de él Es conspiranoica también Al mismo tiempo él dice Yo tengo que tener pruebas Para yo aceptar algo Él no tiene pruebas Yo no tengo O sea que lo de él Lo de él es conspiranoica Tú lo tienes Porque tú crees Una fe De esa teoría Y él dice que Él hizo un experimento Porque él hizo su experimento Él hizo su experimento Él hizo su experimento Con un ovino No lo que pasa es que Él tiene intervención divina Y tiene voces que le hablan Mira, mira Según la circun Mira Tú no tienes voces que te hablan No, yo no tengo nada de eso No, yo dije Que era en el corazón Yo iba a hacer Iba a cometer Algo mal hecho Y La voz de la conciencia Exactamente Tú consumes Algún Algún tipo de De sustancia De sustancia No, tampoco Gracias a Dios Yo fumaba mi tabaquito Pero Gracias a Dios Estamos sanos Hace qué tiempo Tengo Hey, si llegaste hasta este minuto Es que el de la Biblia Es que el de la Biblia Del que se habla en la Biblia Es que nadie ha visto ninguno Del que se habla Del que se habla en la Biblia Bueno, vieron a Jesucristo Sí, del que se habla en la Biblia Gracias al hijo Es el que te cae mejor Sí, pero no el genocida De la Biblia El que mata gente Ese no ¿Cuál es el genocida? El que mata gente no Ese no ¿Cuál sería el de la Biblia que sí? El que ¿Jesucristo? El que dijo Jesucristo Al que le oraba Jesucristo Ok A ese A su padre Pero ese mismo Era el que mataba a la gente No, no Olvídate de eso Que eso es del primer testamento Ese fue el que creó El que habló Sí El que Jesucristo le hablaba Ese fue el que creó la cúpula Ese fue el que puso Que los planetas Y las estrellas Se muevan alrededor De este planeta Que no se mueve Ese Espérate, pero Hablando de eso Cuando Jesús subió al cielo ¿Verdad? Que ascendió No, nos dice Jay Que debió subir derecho Cuando ascendió ¿Qué pasó ahí? ¿Chocó con la cúpula? ¿Qué hizo Jesús? Tú sabes que La lectura de la Biblia La cadena ¿Por qué Jesús no subió así, Jay? No, tú sabes que Lo que pasa es que Tenemos una interpretación Errónea de la Biblia Y Jesús no ascendió para arriba Jesús por los lados ¿Y la gente está equivocada Con eso que Jesús subió arriba? No, no, no Porque es que Según los cálculos geográficos De la Biblia El cielo no está Hacia el lugar Él no ha negado Mira, a Elías No se lo llevaron Un carro de fuego Para ver cómo fue De lado Mira, no confundamos No, no, no Él no ha negado eso No ha negado que se puede subir No, no, mira, mira De hecho Los aviones cuando Nosotros lo estamos viendo Arriba y no tan arriba Están de lado Lo que pasa es que Nuestra visión Ha sido modificada Con asunto de La tecnología No, no Mira, mira Hologramas Mira Hacia los lados Que viajamos Mira La circunferencia La circunferencia De la tierra ¿Verdad? Ay, sí Él fue a España Coño, la tanpeña ¿Tú te olvidó? No, espérate ¿No miraste para abajo La forma de la tierra? No, a mí me se da ¿No te viste cuenta? No, lo que pasa es que Todavía Tú ves uno a ver Cuando se monta un avión La ventanita Eso está modificado Para que tú veas Dije que tú estás mirando Hacia abajo Exacto Voy contigo Y tú le puedes preguntar A cualquier conocido Que tú tengas Que pilotea un avión Y tú le preguntas ¿Cómo tú sientes la tierra Cuando tú vas piloteando? Y 100% te va a decir Que él lo siente 100% plano El avión va 100% plano Porque es un asunto De perspectiva Por eso Entonces Yo no Los aparatos de control ¿Están manipulados? Bueno, pero en realidad Es que están manipulados Los aparatos Yo no soy terraplanista Pero no se van a confundir Que ahora No, ni yo tampoco Ni la Biblia Ni yo tampoco Adiós las gracias Pero yo trabajo No, porque yo no di La unidad territorial Tienen otro punto ahí Los aparatos De medición Aerodinámica Mantienen La brújula Pero usted es analista De eso Mantienen la brújula Del avión plano Tú no ves un avión así Mira de qué Tú no lo ves así Nunca Siempre tú lo ves así Hasta que llegue a su destino Y la línea Ahí mismo Ahí mismo Da la explicación Ahí mismo Da la explicación ¿Por qué? Pero da la explicación Ahora explica tú ¿Por qué se ven así? No lo vas así Usted ve ese puntico Que está ahí Yo no estoy referiendo Yo le estoy dando Aquí ciencia Al invitado Sí, sí Entonces ahora Yo te estoy haciendo Una pregunta ¿Por qué es que Los aparatos ponen Que el piloto Lo ve así? ¿Qué va a ser Pero tú vas a hablar Claro Estado de presión Y gravedad Pero para explicar Gracias Me tomaría dos programas Estamos de acuerdo Pero tú sabes Y el dueño de esto No quiere Para ese puntico Que está ahí Es plano todo Ese que me estaba Dando los números Es plano Que hay que dejar Que el invitado Se desarrolle Esto que está pasando Es culpa de ustedes Se van a dar gusto Siempre se lo recuerdan Al invitado Fulano refuta Fulano refuta No, no, no No, no Estamos leyendo Los comentarios Que ustedes nos ponen Donde luego tenemos que dejar Yo le pregunté al invitado Por el principio de alquimio De por qué Él dio un buen dato De por qué Una manzana No baja al fondo Veloz ahora Para bailar Está apoyando al invitado Que vayan a mi canal Verdad que no puedo hacer promoción Que vayan a mi canal 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 Y yo explico el principio de alquimio Y vean Vean Bueno eso va a salir después Señor Vean la La ¿Cómo es que se dice Cuando tú le das una Una La ratra Que le dio La ratra Que le dio a Jairo Superior Por meterse Con el dueño de esto Aquí Esto fue De en el relajo Pues nosotros nos matamos El terminado El terminado del King Kong No falta el terminado del King Kong Ahora 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 Ahora